Pues nada, hoy vamos a hacer el molde de las fuentes, bueno, de las fuentes de las cáscadas y de los lagos, y nada, os voy a enseñar más o menos el proceso. Vamos con ello. Como veis, estos son los plásticos que en un principio ya no los usáis. Estamos usando arena gruesa para que no el bote estira, ¿vale? A la hora de luego de moldar, que se quede el mortero adherido a ella. Vamos a liberarlo lo máximo posible. Y esperemos que se quede con bastante profundidad. Retiramos el acceso. Bueno. No, no, no. Siento así que no se vea muy bien, pero encima hay que ser zurdo, ya estoy grabando con la izquierda, pues para que quede más. Ahora lo que voy a hacer va a ser mojarlo un poco, ¿vale? Para que quede un poco mejor la estructura, antes de añadir la colada. Y nada, en un principio lo que va a hacer el mortero, pues eso, se va a abrir a la arena superficial y nos va a dar este color, que también nos viene bien para la roca, que es un tono amarillento. Un saludo a Harry. Hola. Es de Harry Potter. No me preguntéis por qué. No me voy a dejar de... Si vas a sudar, saluda, pero vete. Vamos a regar con agua, como se ha dicho. Gracias. 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 Tiene que ser bastante líquido el mortero para que llegue a todos los sitios. Y bueno, voy a quitarle esto de ahí. Y bueno, voy a quitarle esto de aquí. Bueno, voy a quitarle esto de aquí. No sé si hacerlas de una en una o hacerlas de otra vez. Lo voy a hacer de una en una. En el caso de que se me quede largo de mortero, pues intentaremos hacerlas lo más rápido posible. Vamos a ver. vale 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 ¡Gracias! 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 Cuando termine pues ya os muestro cómo ha quedado. Y poco más. Espero que si os haya gustado. Este era un vídeo corto. Tampoco lo veo mal que lo veáis como se hace. Y es un experimento, como os he dicho, así que a ver qué tal queda. Esperemos que bien. Con esto conseguiremos textura. No tenemos que pintar. Y eso. Usar un mortero impermeable. Así siempre será mucho más estanco, ¿vale? Y poco más que decir. Ya luego me pondré con el montado de las piedras. Y también lo veis. A ver si lo acabamos pronto. Que todavía queda un poco de... El trailer. Un poco más. Un saludo. Y lo de siempre. Suscribiros si queréis. Y si no, pues ya sabéis. Ya los hemos desmoldado. Y este es el resultado. Este es uno. Y este es el otro. Y este es el otro. Y ya vamos a montarlo. Hace un frío bastante... Bastante grave. Ha cambiado mucho la temperatura de un día a otro. Y no voy a entretener más. Así que vamos a ello. No voy a entretener más.